La Dirección General de Desarrollo Social hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar y dar buen uso a los apoyos que entrega la dependencia para ayudar a las familias en situación vulnerable y hacer frente a la temporada invernal. Lo anterior debido a que detectaron a tres beneficiarios de la dependencia al poner a la venta en redes sociales los apoyos que recibieron, comentó Laura Domínguez Esquivel, directora general de Desarrollo Social, de acuerdo con un comunicado de prensa. Para evitar dichas situaciones, la dependencia ha implementado acciones para asegurarse de que los apoyos lleguen a las familias que realmente lo necesitan a través de estudios socioeconómicos, marcar los apoyos con el logotipo del municipio y realizar inspecciones en las viviendas donde se pretende instalar el apoyo. Esta temporada invernal, el gobierno municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, implementó la entrega de calentones de leña y cobijas, entre otras ayudas, para que las familias puedan mitigar las bajas temperaturas. Comentó que en esta situación se pide a la comunidad ser comprensivos y aprovechar dichos apoyos sociales o bien permitir que las familias que realmente lo necesitan puedan acceder a ellos. Paranet Información Total Multimedia, Pablo Navarro Paranet Información Total Multimedia, Pablo Navarro, Margarro, 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 Margar